¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Jadson Star y el día de hoy vamos a ver la nueva colaboración de Stumble Guy con las Tortugas Ninja y es que si gente, si vienen skins fantásticas en la nueva actualización y en este video lo vamos a ver todo todito, así que vamos a empezar y vamos a empezar con la primera ruleta a ver que skin nos toca ojalá y nos toque una de Tortuga Ninja, es que hay muchas skins en esta nueva actualización y nos toca la skin de Leonardo, vamos está maravillosa, miren esta skin, las espadas, las luces, se ve espectacular vamos y continuamos a ver que nos tocará en esta segunda ruleta otra de Tortuga Ninja o una normal ok y nos toca la skin de Mishaelo o Mishaguelo no sé cómo llamarlo pero también está bastante bonita mira la patineta, lo que tiene en las manos, espectacular tercera ruleta la tercera ruleta creo que ya no nos van a dar Tortuga Ninja, a ver o sí, sí o no ok nos toca la de Ross Teddy o sea yo no reconozco las skins de las Tortuga Ninja creo que he visto muy poco Tortuga Ninja pero sí, este es un personaje de la película ok continuamos y este es la cuarta ruleta sorpréndeme que nos toca en la cuarta ruleta a ver nos pasamos y nos va a tocar un mariachi ok se dice Guy de Mayo no sé alusiva a qué es este skin y continuamos con más ruletitas y a ver otra de Tortuga Ninja a ver, hay varias hay muchas nos toca la skin legendaria este es un carrito un carrito de compras como con un microondas un televisor no sé qué es lo que carga arriba pero sí, está bastante genial vamos a continuar con otra ruleta a ver qué nos sale sorpréndeme quiero llevarme una sorpresa otra skin de Tortuga Ninja sería genial y nos quedamos con la skin legendaria esto que es un flamenco un flamenco azafata ok, perfecto continuamos vamos con otra ruletita a ver, en esta ruleta también hay emotes solo que no ha salido ningún emote nos va a tocar la skin épica de Rata Karateka Splinter este también creo que es un personaje de la Tortuga Ninja creo que lo he visto no sé a ver, continuamos con más ruletas más y más ruletas me encanta darle vuelta a esta ruleta y conseguir todas las skins a ver, otra skin y nos toca la skin de Donatelo Donatelo tú ok, me gusta miren me gusta la iluminación que tienen todas las armas está fantástico y pasamos a reaccionar al nuevo mapa de Tortuga Ninja ok acá el creador Vlade nos va a enseñar el nuevo mapa bien y es un tipo de alcantarilla y se ve genial o sea los obstáculos el agua todo se ve así como en la película perfecto ok también se cierran las compuertas hay también como cosas de basura que son como obstáculos o sea que explotan son como bombas ok van por aquí también sale como agua sucia así que son obstáculos bien épicos también hay trozos de pizza no sé qué dan estas pizzas dan velocidad se agarran los trozos de pizza que dan mucha velocidad bueno aquí se salió por mucha velocidad y al final es este llegar a la última alcantarilla y bueno gente este ha sido el final del video espero que les haya gustado se hayan divertido los invito a dejar su like y a suscribirse al canal para más contenido como este les dejo el serve de discord en la descripción y el grupo de whatsapp para estar en contacto y nada gente nos vemos en unos días con un nuevo videito de Stumbleguy bye bye y Gracias por ver el video.